Cuando iba a la mañana a la escuela Meta Changuito dale, apurate, toma rápido ese mate Que no ve que estamos llegando tarde ya Y te he dicho que saqué la cuchara cuando tomes Te vas a tirar todo y te vas a enfurtear Pendejo bola de acá, dale Oh bueno, ya voy